Bienvenidos al curso de Negocios Internacionales y Competitividad. Y así como se habló de imperfecciones del mercado en la inversión extranjera directa horizontal, pues también hay imperfecciones del mercado en la inversión extranjera directa vertical. Por ejemplo, cuando tengo obstáculos a la venta de conocimientos técnicos en términos de mis materias primas. Entonces ahí lo que buscarían las empresas es establecerse para poder comprar a las empresas que producen mis materias primas. Un ejemplo fueron las petroleras británicas y holandesas cuando llegaron a Kuwait y Arabia Saudita. Pues básicamente allí era un poco complejo hacer inversión extranjera directa. Precisamente para no perder sus conocimientos técnicos, lo que se hace es establecerse directamente allá en lo que es explotación petrolera. Entonces la explotación petrolera no era conocida en ese momento por las empresas kuwaitís y saudís. Digamos que estamos hablando de comienzos de la explotación petrolera. Allí se establecen las petroleras británicas y holandesas y logran desarrollar la exploración y explotación petrolera sin ceder conocimiento técnico. De esta forma pues están monopolizando la actividad extractiva del petróleo, no permitiendo a otras empresas ingresar a ese mercado. Otro caso es cuando hay una alta dependencia de los proveedores. Esto es que pues nuestra materia prima es desarrollada por unos proveedores exclusivos y no se puede uno proveer de otro origen. Entonces lo que uno podría pensar es poder adquirir a esos proveedores. Entonces de esa forma el activo especializado ahora forma parte de la compañía. Entonces hay una imperfección del mercado que es ese activo especializado, pero adquiriéndolo pues obviamente logro yo el control y pues salto este obstáculo que tenía en un principio. Y para cerrar pues estamos hablando de la inversión extranjera directa vertical de acuerdo al comportamiento estratégico. Aquí hay un ejemplo, Alcan, una empresa productora de aluminio, pues veía restringida su capacidad productiva porque las materias primas pues estaban desarrolladas en diferentes países y eran bastante escasas. Entonces para elevar las restricciones a su competencia lo que hizo fue establecerse, hacer inversión extranjera directa donde se producía la materia prima, es decir la bauxita. Entonces ellos compraron la mayor cantidad de minas de bauxita para poner una barrera a sus posibles competidores. Entonces estamos hablando de los años 30 del siglo XX y esto pues sirvió para que Alcan se convirtiera en una empresa monopólica a nivel mundial. Entonces el comportamiento estratégico es ahí elevar las restricciones para que la competencia no pueda ingresar. ¿A través de qué? A través de las restricciones a las materias primas. Entonces el negocio central de Alcan era la producción de aluminio, pero la inversión extranjera directa vertical hacia atrás era comprar las materias primas para producir el aluminio, en este caso la bauxita. Otro ejemplo que se puede desarrollar para la inversión extranjera directa vertical comportamiento estratégico es las barreras impuestas a la comercialización. En este caso tenemos el ejemplo de Volkswagen que por la naturaleza de las leyes estadounidenses dificultaba la comercialización de productos in situ, es decir la comercialización de productos, en este caso de automóviles en Estados Unidos. Entonces para evitar esas barreras impuestas a la comercialización lo que hace Volkswagen, empresa alemana de automóviles, es establecer concesionarios propios en Estados Unidos. El negocio central de Volkswagen es la producción de automóviles en su cadena de suministro hacia adelante, pues digamos que la parte de comercialización la puede dejar a distribuidores, a comercializadores, pero lo que hace en Estados Unidos es comprar empresas concesionarios para establecerse directamente en Estados Unidos, entonces pues hay una posesión de empresas distribuidoras en el lugar de destino, entonces ahí se evitan las barreras impuestas para la comercialización de vehículos que había en un principio en Estados Unidos. Hemos visto en esta sesión dos tipos de clasificaciones de la inversión extranjera directa. Por un lado, la clasificación de acuerdo a la instancia, en inicio y en adquisiciones o funciones, y por otro lado, la inversión extranjera directa de acuerdo a la dirección de los recursos, esto es, inversiones en el mismo sector, con inversión extranjera directa horizontal, o inversiones en otro sector o en otro eslabón de la cadena de suministro, llamada entonces inversión extranjera directa vertical, con todas las razones que pues requiere un tomador de decisiones para establecer si es mejor exportar, licenciar, conceder franquicias, o finalmente hacer inversión extranjera directa.